8 con 41 minutos, el cantante Jonathan Kelvin Sarmiento, conocido como John Kelvin, salió en libertad luego de que el Poder Judicial declarara fundado su pedido de cese de prisión preventiva. Así es, su excarcelación del penal del Brigancho ocurre días después que la Corte Superior de Lima Norte tomara esta decisión tras casi cinco meses, tras las rejas, por incumplir las restricciones hacia su expareja Dalia Durán. Además de supuestamente someterla a ella y a sus hijos a maltrato psicológico, ahora John Kelvin afrontará su proceso por violencia familiar en comparecencia con restricciones y deberá cumplir algunas reglas de conducta para no retornar nuevamente a prisión. Recordemos que en mayo del 2022 este cantante fue condenado por este caso a 21 años de prisión, pero salió en libertad luego que la justicia le concediera un recurso de apelación. Vamos a cumplir ahora con las medidas interpuestas por la justicia.